Hola, buenas, os voy a presentar un mod que fabrica CCM para comida para los cerdos a poner maíz, vale, voy a contratar un trabajador aquí, en la carrichadora, para que me eche una mano, porque ya quien lo tengo, quien me eche una mano aquí, ya que estoy solo ahora vamos a subir al tractor, que le tengo aquí atrás, y ya le tengo cargado de líquido, de líquido como veis ahí, el tractor y ahora iré con el tractor a que me cargue el centibil y luego cuando descargue saldrá 100% que será comida para los cerdos ya está ya está ya está ya está ya está ya está esto cámara que es un montón ahhh no me he he no me he he no me he no me he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que no, pero era para mostraros lo que hace este monte. Hay mapas que se puede vender, hay un otro que se utiliza para comida para los cerdos. Vamos a ver, lo hemos sacado de este... de este campo, 500 mil trescientos setenta y dos litros de maíz. A ver lo que nos da es ese. Vale chicos, voy a recoger el maíz. No me ha dejado hacerlo seguido. No entra esto porque no me... No, aquí voy a dejar la cosechada. Voy a coger el tractor y a ver lo que nos da es ese. Vale. Si nos llega el tubo, claro. Vale. Ya veis que está saliendo otro producto, otro color, diferente. Ya veis que abajó aquí, aquí abajó, abajó el líquido. No, abajó el líquido. Ya veis que abajó el líquido. Ya veis que el maíz ha desaparecido. Y a ver lo que nos ha dado DCCM, pues mirad, DCCM, nos ha dado 22.000. 22.135, nos ha dado 22.135 DCCM, nos ha dado ahora. A ver, os voy a acercar un poco para que lo veáis. se da antes el maíz y mirar lo que es ahora bueno, la típica sexta es el mapa si no os lo asiste el mapa no os lo solo os da más ahora iría más vamos a hacer los cerdos que es el que nos lo asiste y vamos aquí, a hacer los cerdos a ver si no lo quieras estar vamos a hacer los cerdos vamos a ver el cartel vamos a tener una capacidad máxima de comida los cerdos son los que lo hace esta esta sí vamos a guardarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver si, tampoco es la sexta no se se ve a ver donde nos deja guardar el csm a lo mejor a lo mejor no tenemos que guardar en este silo a tía Parsley a lo mejor tenemos que poner un silo que he visto por acá que hay un silo para csm vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si este es la sexta en algún sitio en este mapa porque he visto que así queda bueno chicos esto es csm que fabrica con el maíz es csm no hay comida para solos pero ahora mismo les tengo llenos venga un saludo y en en el mapa de Villa Sur os tengo unos cuantos más preparados no los queréis perder estar alerta y a y en primer día se estarán se estarán subidos me haga un saludo a todos no los no los estudios con los que se estén ahora